Hoy es uno de los días más importantes para honrar a la diosa Durga. Hoy es Maja Durga Astami. Es una festividad dedicada a la adoración de la diosa. Maja significa grande o importante, Durga se refiere a la diosa y Astami significa octavo en sánscrito. Hemos compartido una receta sencilla para preparar Kir, un postre rápido de hacer y delicioso para celebrar este día. Lo encontrarás en el grupo de Escuela Natur. Es la noche del avatar Maja Gauri. Ella encarna la belleza pura y la serenidad sirviendo como un faro de tranquilidad y gracia. Ella bendice con los recursos para lograr metas materialistas, asegurando la satisfacción interna y guiando el camino hacia adelante. En sintonía con Raju, el planeta de los deseos, Maja Gauri ilumina la dualidad de la ambición. Raju impulsa nuestras aspiraciones y esto puede dejar un vacío de satisfacción. Esta práctica te ayudará a conectarte con la energía de la diosa Maja Gauri y a encontrar la satisfacción interior que a menudo buscamos en el mundo exterior. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte en meditación. Cierra los ojos y toma algunas respiraciones profundas y relajantes para calmar tu mente. Espera tiempo de estar presentando en el mundo interior del ambiente. RRR08 Visualiza una luz blanca y brillante que emana desde el centro de tu corazón. Esta luz representa la pureza y la serenidad de la diosa Mahagauri. La luz representa la luz blanca y brillante que emana desde el centro de tu corazón. Mientras inhalas imagina que esta luz blanca llena todo tu ser purificando cada célula y brindando una sensación de paz y satisfacción. Acción. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esa sensación de satisfacción interior en tu corazón. Gracias. 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 Te esperamos. Gracias. Gracias.